hola a todos como están bienvenidos a su canal de dinamotors hoy vamos a estar probando la honda xr de 190 una moto que ustedes me habían pedido muchísimo quiero que la vean por acá la tenemos bien esa mamacita modelo 2022 ya vamos a hacer la prueba manejo pero antes quiero contarles lo siguiente para quienes estén buscando xr de 190 usada aquí está está disponible en moto prime y además hay unas opciones también adicionales que ya las van a ver eso es moto prime que aquí en toda la glorieta de exposiciones al frente de la bomba zeus listo está el modelo 2022 están 14 990 sale con con traspaso incluido aprovechen y lo mejor de todo es que esa moto tiene muy buen descuento si ustedes vienen de parte mía y también estas xr de 190 y 300 tienen también un muy buen descuento si vienen de parte mía cuáles son los requisitos simplemente haber visto este vídeo darle like seguirme en instagram medina motors y seguir a moto prime también en instagram vienen acá y dicen vengo de parte de meina motors y van a obtener muy buen descuento no les voy a decir de cuánto pero cuando lleguen acá comprar una de estas motos se van a dar cuenta que va a tener muy buen descuento si vienen de mi parte solamente en xr de 190 y 300 solamente en esas motos en ninguna más listo vamos a comenzar con este vídeo vamos a comenzar con la prueba manejo vamos a darle ya vamos para palmas a probarla ustedes me hayan pedido mucho este vídeo si me lo hayan pedido déjenos ahí en los comentarios y vamos a comenzar ya la prueba manejo y al final les dejo unas somitas de la moto que voy a probar bueno comencemos con la prueba manejo aquí la tenemos xr de 190 modelo 2022 esta es la que viene con frenos abs adelante tiene con estas barras protectoras está muy buen precio 14 millones 990 mil pesos un poquito cochina porque se ensució subiendo aquí a palmas pero la moto se entrega completamente limpia y puesta a su nombre una gran ventaja compra esa moto usada tiene apenas 13 mil kilómetros y la diferencia en precio con la nueva es bastante porque la nueva está en 16 800 aquí les dejo el valor en dólares más documentos sale como en 18 millones de pesos modelo 2023 está en 15 millones de pesos modelo 2022 y recuerden si vienen de parte de van a tener un buen descuento y si dicen voy yo quiero comprar la que probó medina motors para obtener un descuento mejor ahí se los digo pues vamos a comenzar la prueba las somitas para el final después que un poco sobre ella vamos a llegar a la sombra jajaja la quería hacer y la logré hay una tierrita y para tiene la llanta al arrancar bueno les cuento 185 centímetros cúbicos casi un motor monocilíndrico alimentado por inyección refrigerado por aire o hs ofrece 16 caballos de potencia las 8500 revoluciones por minuto y 16,2 minutos metro de torque a las 6 mil revoluciones por minuto pesa alrededor de 135 kilogramos en lleno el tablero es básico pero completo velocidad la que vamos revoluciones por minuto nivel de combustible hora trictotal y parciales vamos a darle antes de que venga la bolqueta esta moto es de fuerza sino de velocidad muchos la comparan con las 200 y no es 200 esto es una moto 180 3.000 RPM por minuto vamos subiendo en segunda abrimos gas y la moto jala muy sabroso esta moto es muy fina algo que les agrego antes de comenzar la prueba porque ya vengo probando en un rato es que las suspensiones absorben muy bien para quienes conocen palmas hay en un pedazo del intercontinental del hotel que hay un caso muy malo las suspensiones absorben muy muy bien cuenta con suspensiones convencionales adelante y monochoc en la parte de atrás no son ajustables vamos a meternos aquí esa joya de doge pero muy acabadita que pesada bueno les cuento algo que me choca de onda de onda un especial de onda no es una bobada el pito va donde normalmente van las direccionales me enredo si me dieron por ahí pistando en palmas era porque estaba buscando las direccionales la tercera iba recuperando muy bien la onda ofrece muy buena fuerza muy buena calidad eso sí los repuestos son costositos pero son de muy buena calidad la moto ofrece muy buena postura vamos muy bien posicionados aquí las piernas en el tanque suspensiones muy bien las piernas se aferran muy bien y vamos servidos el asiento es muy cómodo tanto para pasajeros como para pilotos ya ha probado esta moto es con mi esposa espero muy pronto probarla con mi esposa así que pendientes hay como se levanta y si quieren ver vídeo de esta moto si quieren ver prueba de manejo en trocha déjenlo ahí en los comentarios para probarla también en trocha y también vídeo xr de 300 en trocha esta moto ofrece muy buenas prestaciones lastimosamente está muy costosa nueva entonces queda muy buena opción usada pero nueva está muy costosa si ustedes quieren más potencia más fuerza se tiene que ir por una xr de 300 o también por una himalaya que ofrece muy buena fuerza la moto es muy alta se siente como muy imponente es muy buena opción a mí me parece muy buena opción a mí me gusta mucho esta moto para trochar es muy buena aunque si ustedes le quieren dar un uso más de más que todo de trocha vean esta joya que viene ahí hay vídeo de prueba de manejo en la de 1250 BMW mi canal para que lo vean si quieren un uso más de trocha váyanse por una xr 190F o una xr 150F vamos a exigirla a mí me gusta es exigir las motos para hacer sorpresos vamos a estar aquí al límite y hoy quiere recogerlo por minuto se pone muy bien la caja de cambio es muy suave el clutch muy suave muy estable en curva se deja acostar muy bien la frenada es muy efectiva frenodisco delantero con ABS frenodisco de doble pistón con mordaza de doble pistón y frenodisco trasero si no me equivoco es una mordaza de último pistón vamos a frenar aquí lo más planito pero ahí exigieron frenos y responden bien vamos a frenar aquí 70, 75, 80 se clava de una y no los exigía al máximo no los exigía al máximo freno trasero lo exigí muy bien y no se bloqueó la moto ofrece muy buena fuerza esperen el video de prueba manejo con pasajeros en loma más toxicada que palmas lo voy a hacer muy económica el combustible no requiere más que gasolina corriente por su compresión sube muy bien 90 ya cuesta muy bien 92 vamos esta curva es medio complicada y siempre hay como ACPM por estos lados pero va como se acuesta bien no me deja ayudar de la estabilidad es una moto muy completa muy cómoda especialmente por lo importante calidad comodidad fuerza y buen respaldo y adicional digamos que es económica de mantener ay yo que no paguen los papeles ay mi puta señora gente todo bien ah están ahí es conversantito entonces buen respaldo y económica de mantener no sé por qué porque es que es una moto muy fina cuando pide cuesta pero se demora mucho para pedir sale muy bien de las curvas para adelantar 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 muy bien vean estas solo como las coges excelente excelente que tal les parece esta moto la comprarían o no la comprarían prefieren nueva o prefieren comprar una usada en muy buen estado como esta y ahorrarse un billetico el cual pueden aprovechar ya sea para el seguro obligatorio o para un casco bueno para una chaqueta buena o para un viajecito que quieran hacer en la moto vamos a parar de acá para finalizar la prueba yo creo que ahí la exhibimos muy bien vamos a subirla por acá para unas tomitas aquí les voy a hacer las tomas no me puedo acostumbrar al clutch está muy largo y el de mi KLR está muy corto porque se le cambió la guaya hace poco entonces no me he podido acostumbrar al clutch pero es muy suave muy muy suave esta es la moto entonces que prefieren ustedes comprar una usada con muy buen estado con muy poco kilometraje o comprar la nueva que se le subiría más o menos 3 millones de pesos pucha siempre es bastante la diferencia esta tiene llantas Pirelli muy buenas llantas la moto está en muy buenas condiciones las que están en motoprime ingresan con peritaje entonces yo el lugar que les recomiendo para comprar moto sea nueva usada motoprime entonces vayan allá como reconocen la que yo probé porque le voy a dejar la calcomanía ahí en el guardabarros y también va a pegar calcomanía de las demás XR XRE por si ustedes se las llevan como siempre muchas gracias por su apoyo compartan este video dejen su like su comentario no les cuesta nada gracias de verdad por tanto apoyo ya más de 127 mil en youtube les agradezco a todos ustedes por hacer esto posible por permitirme vivir de lo que más me apasiona que son las motos eso ya es mucho por decir no soy rico gracias a esto la idea no es volverme rico gracias a la youtube ojalá llegue a pasar porque quien no quiere tener una estabilidad económica pero mi intención es disfrutar de esa pasión y simplemente vivir de ella disfrutar de las motos y vivir de ellas gracias a todos espero les haya gustado este video fue un poco corto pero sustancioso si están antojados de esa moto pruébenla y les garantizo que es una excelente moto cuenta con frenos Nissin muy buen frenado muy buenas suspensiones torque comodidad calidad etcétera que ustedes ya lo saben pronto más videos de esta moto y de muchas más nos vemos en un próximo video muchísimas gracias por tanto apoyo los dejo con mi ciudad Medellín Colombia ¡Gracias! ¡Gracias!